aquí pero también de lo que pasa allá de aquí y de allá comenzamos estás en la estación correcta ya inicia de aquí y de allá el programa que a través de las ondas gercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura salud y deporte de la UAPS y otras instituciones porque aquí te informamos de lo que pasa aquí pero también de lo que pasa allá de aquí y de allá comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes les damos la bienvenida al programa de aquí y de allá mi nombre es Ángeles Lara y como ya pueden ver aquí en el estudio estoy muy bien acompañada está con nosotros la ranita una botarga que viene a invitarnos a un evento muy especial que se va a llevar a cabo pronto y también está con nosotros Héctor Allende que él es el fundador de Tidy Olimpiadas y esta es la tercera edición que nos van a invitar muy buenas tardes bienvenidos ¿Cómo están? Hola Ángeles muy feliz de estar aquí con ustedes nunca nos había tocado venir a la UAPS el día de ayer estuvimos aquí volanteando también con varios chicos se acordarán porque justamente venía la campeona del año pasado la gana ah ok así es tenemos invitado de honor sí claro es un invitado de honor fue de los campeones del año pasado ya se la sabe muy bien pues muchísimas felicidades veamos quién va a ganar este año 2024 pues nos puedes hablar para iniciar poner en contexto qué es Tidy Olimpiadas ok Tidy Olimpiadas es la carrera de Botargas más grande de México nada más y nada menos no hay otra esta idea se creó desde hace muchos años que la tenía en la cabeza no sé si alguna vez les tocó la carrera de Botargas de otro rollo la vejita Jordi no a mí no me tocó bueno yo no me acuerdo pero cuando estos días después de que contactamos para la entrevista te fuiste a buscar no varios compañeros ah quién va a venir no pues Tidy Olimpiadas ah como la de Jordi y yo qué es yo no sabía qué era pero varias personas como que sí sabían y como conectaban macharon eso ajá exacto literal es una carrera de Botargas más grande de México y se vive aquí en Baja California Sur hemos tenido hasta 30 Botargas compitiendo al mismo tiempo es aquí mismo en La Paz este evento es un evento con causa lo que hacemos nosotros es recaudar juguetes para entregarlos a niños que están en situación económica pues complicada vamos a decir ¿no? se entregan a 6 instituciones diferentes entre ellas el CRIT la Casa Cuna la Ciudad de los Niños todos los juguetes se le hacen llevar a ellos el juguete es lo que la persona que acude al evento para disfrutar de él lo utiliza como entrada ¿no? como canjeo para poder entrar al evento este evento ya es el tercer año el primero se recaudaron 200 juguetes el segundo 400 más o menos y ahora vamos a romper esquemas queremos juntar 600 juguetes excelente muy bien nos puedes platicar ahora cómo es que nació esta Olimpiada de dónde salió la idea pues nuestra empresa es familiar tiene 10 años ahorita actualmente va a cumplir 10 años la empresa y un día platicando yo me encargo pues soy tólogo ¿no? porque es de mis papás platicando nosotros siempre hemos ayudado de diferentes maneras pues como hemos podido hemos entregado muchas veces despensas hemos entregado cobijas hemos entregado siempre en diciembre tratamos de ayudar de alguna manera ¿no? y en una junta creativa porque soy licenciado en Mercado Tecnia estábamos con otras personas que nos ayudan también en este tipo de área surgió la idea de que teníamos que hacer un evento llamativo para poder traer a muchas personas al mismo tiempo entonces salió por ahí que dijeron no pues una carrera de botargas como la de Jordi y agarramos y fue como que pues hay que hacerlo real ¿no? yo creo que sí se puede contactamos con Botargas la maestra que es la tienda oficial de las botargas que tenemos nosotros y fue justamente que se empezó a hacer real todo esto y hoy en día fíjate el primer año fueron como 200 personas el año pasado casi 300 y este año yo me gustaría muchísimo que fueran casi 400 personas ok muy bien el concurso en sí de botargas ¿cómo es la dinámica? ¿es por inscripción o llegas con tu botarga y se inscriben ahí en el momento? ok en este año acuérdate que como te comentaba se apoya una causa social en este año vamos a apoyar el emprendimiento el premio va a ser de 30 mil pesos y ahora sí tengo los ojos de todos viendo para acá y ya les puedo explicar cómo es la carrera de botargas la carrera es de la siguiente manera es por equipos de cuatro ¿por qué equipos de cuatro? porque yo siento que todos los emprendimientos yo me acuerdo cuando la empresa estaba en situaciones complicadas no te voy a decir que estamos en cuna de oro pero nos va yendo un poquito mejor ok y en esos tiempos éramos alrededor de cuatro personas las que estábamos trabajando dentro de la empresa nos tocaba hacer de todo por eso sabemos que puede haber cuatro personas trabajando dentro de un emprendimiento entonces la idea es que esas cuatro personas hagan diferentes retos que son las cosas que vamos a estar poniendo por ahí en el área del campo va a haber alrededor de seis inflables diferentes ok hay competencias que tienen que ir cruzando como si fueran relevos entonces el primero del equipo a lo mejor bueno nunca he spoileado absolutamente nada de lo que es el concurso pues sí vamos a tener la primicia perfecto más o menos lo que se va a vivir por allá bueno el primero va a ser un reto de puntería entrando en un inflable haciendo o sea recorriendo el inflable tomando un aro y tirándolo justamente a un pues como un pedestal que le vamos a estar tirando los aros el que tire los tres avanza a la siguiente ronda como un tipo rally es como un rally exactamente esta siguiente va a ser una carrera de sacos va a estar complicadita la carrera porque es larga la tirada ok después pasamos a lo que yo llamo el tidy punk el tidy punk es un beer punk gigante justo para universitarios ni modo que no se la sepan tienen que tirar imposible no saberlo hay que tirar tres diferentes pelotas en tres tambos que van a estar colocados a muy larga distancia ahí si el que sea bueno por el beer punk te invito porque va a estar complicadito y después pasamos a la carrera de botargas diferentes inflables van a estar para que tengan que pasar por ahí y el primero que llegue en las fases eliminatorias de los tres grupos van a pasar a la final los tres primeros que pasen de las tres carreras eliminatorias van a pasar a la final que va a ser una carrera completa por todo un circuito que les digo que tiene como seis inflables diferentes para llegar a la meta y el que gane se lleva treinta mil pesos excelente por ahí si andan con algún emprendimiento en mente si van iniciando es un muy buen premio pues para poder iniciar sabemos que es complicado iniciar algún emprendimiento en donde va a ser esta carrera la carrera es en el campo de la venu o sea se la benemérita escuela normal urbana ahí sobre la licenciado primo verdad esquina con pues la calle normal urbana entonces es ahí el 8 de diciembre a las 5 de la tarde una pregunta ángeles tú correrías en botarga no sé si les ha pasado que a veces dicen pues se ve muy fácil no sé si les pasó ver unas carreras que hacían como muy extremas que era como agua abajo y arriba eran como que unas bolas que terminaban y que decías ay porque batallan si es bien fácil exacto entonces yo digo pues si llego si la armo con una botarga pero nunca he estado dentro de una botarga entonces no sabemos que nivel de complejidad tiene estar dentro de una botarga encima de unos inflables corriendo con lo de arriba porque ranita no está viendo por aquí ranita tiene que ver por acá exactamente más o menos y las diferentes botargas tienen campos de visión pues diferentes limitados exacto por la boca algunos ven por los ojos un poquito algunos ven por la nariz otros que por la gorra exactamente entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta tiene grado de complejidad y deja tú todo eso y súmale que te están viendo alrededor de 300 personas y están agarrando pura de todo lo que está pasando suena muy divertido está bien chido la neta suena muy divertido yo desde que supe el proyecto pues la verdad sí como que me nació querer ir también inscribirme en la carrera de botargas pero yo creo que lo dejamos para el próximo año ya que vivamos un poco la experiencia por primera vez de meternos dentro de una botarga muy bien las inscripciones para la competencia siguen abiertas claro que sí todavía quedan algunos espacios recordemos que es un cupo limitado de 15 equipos nada más en anteriores eventos que tuvimos ediciones sí dejaba que se metiera todo mundo pero en esta ocasión y llegamos a tener hasta 30 botargas pero en esta ocasión sí lo vamos a dejar solamente con 15 equipos todavía me quedan 5 cupos que pueden hablar a la página de Instagram TidyBCS o también por Facebook con TidyBCS igualito pueden preguntar por toda la información y ahí yo los mismos soy el que le está contestando en Facebook y en Instagram y ahí les vamos pues acomodando su lugar son mil pesos por equipo para ganarse los 30 mil pesos muy bien tienes ahorita en mente cuáles son las bases de la competencia que nos puedas compartir algún como los requisitos para entrar exacto los requisitos para entrar simplemente es tener un emprendimiento fíjate que bueno que me preguntas es una muy buena pregunta porque muchas personas si me dicen oye es que yo tengo un emprendimiento por ejemplo una carpintería de un chico que es un negocio que él lleva con sus papás es que mi papá ya no puede correr está grande y mi mamá como que para el bifón a lo mejor no creo que sea muy buena y le digo no importa realmente importa que sea un representante de la empresa y los otros tres que sean simplemente compañeros puede ser tu amigo puede ser tu primo etcétera no necesariamente tiene que ser como parte del emprendimiento porque nos ayudan todos mira cuando nosotros estábamos en la empresa y éramos cuatro si había mucha más gente que nos ayudaba y eran amigos tíos primos gente que contratábamos solo por un periodo de tiempo entonces realmente simplemente con que sean la representación de un emprendimiento ya está bien entonces tenemos un equipo de cuatro personas una aportación de mil pesos para ganarnos los 30 mil pesos aquí lo importante es que dicen mil pesos y con eso andan lucrando no lucramos ni le ganamos nada son 15 equipos son 15 mil pesos y el premio es de 30 mil o sea ni el premio y luego todavía está la comida porque ahí van a haber varios puestos de comida se tiene que pagar publicidad el uso del campo etcétera etcétera pero entonces recapitulamos el equipo de cuatro personas los mil pesos de inscripción y nada más simplemente con eso y que me digan de qué empresa bien es todo lo que necesitamos ok el emprendimiento tienes o sea checan por ejemplo no sé redes sociales o hay como se comprueba como está esta parte del emprendimiento sí le pido algunas fotografías le pido algunos trabajos que han hecho por ahí ellos me mandan mira por ejemplo la de la carpintería me mandó fotos de él ahí con las mesas que fabrican de los papás me mando el nombre del que tienen como su marca y todo esto ok compruebo obvio tampoco se creen que me pongo tan estricto en el sentido de que a ver todas las facturas que hace mi tío o sea no tanto así pero sí que me comprueben que va a ser por un emprendimiento y que lo van a utilizar pues para beneficiar a su empresa ok muy bien este nos puedes platicar un poco sobre las experiencias anteriores que han tenido porque les recuerdo que esta es la tercera edición entonces cómo han estado las anteriores cómo ha recibido la gente sudcaliforniana este tipo de eventos sí de hecho en la primera vez para serte sincero yo pensé que no iba a ir nadie ahí estuvo la ranita fiel el primer año y pensé que no iba a ir nadie la primera vez que lo hice fue así y dimos la publicidad como la pudimos hablamos con todas las personas que pudimos difundimos pero el primer año te digo casi 200 personas estuvo muy muy bien a mí me gustó mucho la gente lo recibió muy bien los juguetes sobre todo se juntaron los juguetes que esperábamos y los niños felices sobre todo esa parte yo pienso que nuestra ciudad es una ciudad o nuestro estado es chiquito y está en mucho crecimiento entonces pienso que entre entre nosotros mismos nos ayudamos y nos damos la mano y la gente lo ha recibido muy bien le gusta el evento yo creo que nunca en mi vida había escuchado tantas risas al mismo tiempo como fue un resplandor de risas muy fuerte porque veían como las botargas nos caíamos yo participé en la primera pues como nos caíamos como corríamos la gente estuvo muy agradecida fue muy bien el primer año estuvo perfecto el segundo año me gustó que hubo mucha mejor organización esto por el tema del show del medio tiempo que llevamos cantantes bailarines todos de Baja California este año también va a haber cantantes va a haber bailarines va a haber un va a haber un como si fuera una presentación de perros de protección un amigo mío que justo es patrocinador de la carrera que es Paradise a Nathan le mandó un saludote él va a estar por ahí y nos va a enseñar cómo entrenan a los perros de protección van a llevar dos o tres perros para que hagan las acrobacias y esos los brincos que hacen a las mangas que tienen que hacer para proteger a las personas entonces el segundo año fue muy bien recibido muy bien organizado mucha gente asistió los cohetes se hicieron llegar a las instituciones y felices yo creo que se está volviendo a lo mejor me veo muy egocéntrico pero una tradición una tradición aquí en La Paz la gente lo sigue y quien va vuelve a ir sí o sí sí y además que lo importante que es este tipo de eventos se va dando a conocer poco a poco involucra muchísimo a la sociedad subcaliforniana es un beneficio para la misma para los niños pues necesitados de aquí de es nada más aquí de La Paz fíjate que que bueno que lo dices justamente este año ya no va a ser nada más La Paz va a ser los regalos para niños en Comondú para niños en Mulejé para niños en Guerrero le vamos a hacer llegar para allá con el Instituto de la Juventud que es de aquí del gobierno nos extendieron la mano y que justo le mando un saludo a Yasmin ella es la directora del instituto nos va a hacer llegar los juguetes a todas esas digamos comunidades que se encuentran fuera de nuestro alcance si es la primera vez que se va hacia todo el estado los juguetes excelente pues ahí está la importancia de también recordarles que esto es para los niños así que si les interesa ir a este evento es llevar un regalo un juguete para estos niños más o menos qué tipo de juguetes o qué edades englobaría más o menos bueno los juguetes hoy en día ya sabemos que hay niños que hasta de los 3 años ya tienen un iPad pero pues los juguetes vamos a englobarlos en edades desde 3 hasta los 12 años más o menos aquí si es importante si llevar un juguete pero chicos que yo sé que van a de aquí vamos a sacar varios chicos que a lo mejor si inscriben no van a ir les pido hay que llevar un juguete no tiene que ser nuevo pero si en buen estado claro porque me han tocado a veces que llevan juguetes pues que entiendo que no es el requisito que yo pido para que puedan entrar a la carrera pero me han llevado carritos sin llantas cosas así o sea vale está bien si es lo que tú donaste y lo donaste de corazón genial no más que al final sabes que ese juguete le va a llevar a un niño y pues lo teníamos por ejemplo nosotros entregamos los juguetes en las instituciones vestidos de duendes y vamos con el verdadero Santa Claus por si hay niños viendo esto entonces viene desde el polo norte desde el polo norte a ayudar con esta causa entregarle a los niños los juguetes nosotros somos duendes también nos acompaña la ranita y entregamos los juguetes a los niños cuando yo veo la caja de los juguetes que recolectamos si me ha tocado ver juguetes que están todos rotos que no tienen llantas que están sucios yo esos no los entrego la verdad siento que pues como le voy a dar a un niño es una ilusión es una ilusión para los niños recibir juguetes y creo que eso es estar jugando con los sentimientos de los niños si lo haces directamente o sea porque no es la misma tomar todo lo que te llega y con la misma entregarlo sin antes hacer como como esto de obviamente ver qué es lo que viene porque un niño de hecho hace poco vi un video donde a un niño le llegan con un regalo y con emoción lo abre y son unos tenis son 5 o 6 años y es como que y estos para que los quiero ajá exacto porque sabemos que los juguetes ilusionan muchísimo a los niños entonces pues hay que hacerlo de esta manera si no pueden comprar probablemente algún juguete nuevo buscar alguno usado pero que todavía pues se pueda usar y esté en buenas condiciones creo que podemos encontrar un juguete en buenas condiciones y que también sea asequible para las personas que no puedan comprar algún juguete nuevo entonces o uno barato o sea al final no tienes que poner 300 pesos para un juguete puede ser un juguete de 20 pesos puede ser un juguete de 50 pesos o sea lo que sea pero que digas que tu corazón esté en eso que estás aportando porque al final a un niño le llega y también están invitados quien guste a las entregas de juguetes yo recibo duendes voluntarios todos los años muchos llegan con los con los trajecitos puestos y todo y la neta es de las experiencias más bonitas que te vas a poder llevar en lo que en lo que vaya tu año no sabes la emoción de un niño al poder ver una mesa enorme llena de juguetes y poder agarrar el que él quiera así que después de las olimpiadas va a haber publicación y se las adelanto de una vez duendes invitados a las entregas de juguetes son 6 instituciones hay cupo para todos excelente entonces para cerrar con este espacio algo más que te gustaría agregar para comentarle a todas las personas que nos están viendo bueno para los chicos que tienen un emprendimiento que se metan porque a veces dices tú oye le estoy echando ganas a mi emprendimiento no sé qué está pasando hay rachas buenas y malas eso no importa diviértete échale ganas y si te puedes meter a esta carrera y la neta no te lo que no te dé pena que no te dé miedo es una experiencia bien chida con tu equipo y al final si te puedes meter y te puedes ganar 30 mil pesos en una sola noche hazlo y si no te lo ganas igual vas a vivir una experiencia muy chida y la gente va a conocer tu marca entonces eso se los dejo también que a los que no se quieran meter vayan chicos donen los juguetes es una experiencia bien chida y entre más hagamos este tipo de eventos entre más gente podamos juntar de buena vibra aquí mismo en nuestra ciudad esa es la comunidad que vamos a estar formando el día de mañana va a haber puros empresarios puras personas buenas aquí dentro de nuestra comunidad que asiste y forma este mismo tipo de eventos no lo hago por mí lo hago por la misma comunidad que conforma nuestra ciudad exactamente pues muchísimas gracias ahí está el mensaje para cerrar nada más les damos la información relevante fechas horas lugar 8 de diciembre en el campo de la normal urbana a las 5 pero la neta les voy a decir que a las 4 para que lleguen a las 5 de 5 a 8 y nada ahí los vemos 8 de diciembre domingo muy bien pues ahí está la invitación a este evento muchísimas gracias por acompañarnos sector muchísimas gracias a ranita que también estuvo aquí con nosotros pues con mucho cariño compartiendo con todos ustedes la información de este tipo de eventos que siempre es importante compartir darle relevancia y que llegue a todos ustedes para que se den chance de asistir a pasar un domingo familiar también por ahí exacto evento familiar y gracias ángeles a ti por invitarnos aquí con ustedes y por dejarnos compartir con todos los chicos este bonito evento un placer para nosotros también esperamos tenerlos por aquí también para compartir la invitación para todos los duendecillos que quieran ser parte de repartir y vivir esta experiencia única y llenar el corazoncito con este tipo de eventos que siempre pues es bueno también para nosotros como que compartir con los niños claro entonces con esto nos despedimos están invitados a Tidy Olimpiadas 2024 el 8 de diciembre muchísimas gracias por estarnos acompañando recuerden que tenemos una próxima cita el jueves en punto de las 5 de la tarde en De Aquí y De Allá gracias nuevamente por acompañarnos nos vemos en una próxima emisión bye que tal mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa desde el estudio un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional nacional y por supuesto de nuestra casa de estudios escúchanos los lunes martes jueves y viernes en punto a las 8.20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com De Aquí y De Allá El programa que a través de las ondas gercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura salud y deporte de la WABS y otras instituciones porque aquí te informamos de lo que pasa aquí pero también de lo que pasa allá De Aquí y De Allá Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio WABS y sintonizanos a las 5 por la 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WABS y en Instagram como Arroba Radio WABS Oficial Además estamos también en TikTok y Twitter Búscanos como Arroba Radio WABS Revive nuestro contenido en YouTube Encuéntranos como TV WABS También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM ¡Conéctate con nosotros! ¡Adiós! 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 les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional nacional y por supuesto de nuestra casa de estudios escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8.20 de la mañana a través del 11.80 de AM y radiowaps.mixlr.com De aquí y de allá El programa que a través de las ondas gercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí pero también de lo que pasa allá de aquí y de allá Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio UAPS Y sintonizanos a las 5 por la 11.80 de AM y radiowaps.mixlr.com Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio UAPS y en Instagram como Arroba Radio UAPS Oficial Además, estamos también en TikTok y Twitter Búscanos como Arroba Radio UAPS Revive nuestro contenido en YouTube Encuéntranos como TV UAPS También escucha nuestro contenido radiofónico Sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com Y en radio por el 11.80 de AM Conéctate con